De colores, de colores son sus paladitos que vivimos la guerra. De colores, de colores son nuestros pulmines, siempre con un círculo. Y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. Y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!